Hola a todos nuestros seguidores de Granja Huevo Azul Ceilán, hoy tengo para contarles que ayer tuvimos la oportunidad de estar en una feria empresarial con la Cámara de Comercio de Tuluá, el Senacl en Tuluá, y encontramos un emprendimiento que realmente nos puede ayudar mucho a nosotros los pequeños avicultores y las personas que estamos trabajando en la avicultura. Este es un emprendimiento que se llama el helecho, él es un producto catalogado como una biomasa sólida, compuesta por gránulos pequeños de celulosa, el cual se puede o se usa para la absorción de desechos avícolas. Me parece un emprendimiento súper, súper interesante, ya que tiene unas propiedades muy valiosas. Me comentaba la niña ayer que nos estaba pues enseñando este proceso, ello disminuye menos olores, absorbe más humedad, y no produce la pata quemada para el pollo. De igual, la verdad nosotros estamos muy interesados en poder avanzar y hacer un trabajo con este lecho, conocer el proceso, y también pues apoyar a los emprendedores y a un trabajo que está con el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.